Xi Jinping, secretario general del Comité Central del PCCH, presidió la reunión de crítica y autocrítica celebrada el lunes y el martes y pronunció un importante discurso. Durante la reunión se hizo hincapié en que este año fue un año sumamente importante en la historia del partido del país. Ante un entorno internacional cambiante y las tareas desafiantes de reforma, desarrollo y garantía de la estabilidad en el país, el Comité Central del PCCH, nucleado en torno al camarada Xi Jinping, ha unido y dirigido a todo el partido y al pueblo chino para abordar los desafíos de frente, asegurando la estabilidad económica y social general de acuerdo con la reunión. Los miembros del buro político coincidieron de forma unánime en que el año transcurrido demostró la importancia decisiva de establecer la posición de núcleo del camarada Xi Jinping en el Comité Central del partido y en el partido en general, y de establecer el papel directriz del pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva era. Se enfatizó que el partido siempre ha representado los intereses fundamentales de todo el pueblo chino, nunca ha representado ningún grupo de interés en particular, grupo de poder o estrato privilegiado. CKTN en español.